Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a este canal, su canal y bueno y para los que no me conocen, yo soy Mar, una fiel amante de la cosmética capilar y del skin care y bueno, ya hoy va a estar el video sustancioso y un toquecito extenso voy a tratar de decirlo lo mayor posible porque me puse a sacar la información más valiosa para ustedes la información que en realidad les contribuya en todo esto entonces, no sé, digan palomitas, cafecito, galletitas, lo que mejor les encante para que absorban esta información que les traigo que es algo que va a cambiar de verdad, de forma total, tu cabello Hoy vamos a ir tratando un tema súper chévere que son las mascarillas capilares lo primero que tú debes saber es que las mascarillas capilares son altamente potentes tú las puedes encontrar en un sinnúmero de variedad puedes encontrar hidratantes, nutritivas, reparadoras para evitar la caída y que son tratamientos profundos formulados a base de aceite, de manteca y otros ingredientes que van enfocados de acuerdo a la formulación que se haya creado o sea, de acuerdo si es para reparación, pues va a llevar unos ingredientes específicos si es para nutrición es muy importante que antes de tú elegir tu mascarilla capilar ya sea comercial, o sea casera, o sea natural tú identifiques primero el estado, o sea la necesidad de tu fibra capilar, de tu cabello y obviamente pues también tengas identificado tu tipo de porosidad esto también nos va a ayudar muchísimo con el resultado final de la mascarilla y que el resultado sea el esperado porque es algo lógico, si tú eres una porosidad baja y tú necesitas nutrición y tú le vas a aportar mascarillas con un alto grado de proteína entonces el resultado no va a ser el esperado y si tú eres nuevo por aquí y aún no sabes sobre el tema de la porosidad capilar bueno, por aquí te dejo un enlace, por aquí arriba te dejo un enlace donde tú vas a poder comprender más este tema y vas a poder identificar tu porosidad capilar y así vamos a poder elegir tu mascarilla y la adecuada para tu fibra capilar las ventajas de usar mascarillas capilares son innumerables sí, claro que sí pero lo primero que debes tener en cuenta es que para que tú veas un resultado efectivo cuando tú empiezas a usar una mascarilla debe ser constante y dependiendo de la necesidad de tu cabello, del estado de tu fibra capilar es que tú vas a intensificar su uso o sea, máximo una o dos veces por semana y dependiendo del uso de las mascarillas capilares es que tú vas a ver tu cabello brillante, sano, hidratado, nutrido, con vida no se va a ver opaco o si tú quieres un cabello brillante y resulta que tú aportas un tipo de ingrediente que sea para porosidad media, que sea para reparar entonces no va a haber tanto brillo en esa reparación a menos de que la mascarilla sea reparadora y aporte adicionalmente brillo hay muchas personas que afirman que cuando tú tienes el cabello sano solo es necesario aplicar una o dos veces por semana mascarillas o sea, la verdad yo no estoy como muy de acuerdo en esa parte porque desde mi experiencia hace más de tres años y medio que estoy como en este medio del cuidado capilar he observado cómo se comporta mi cabello cuando tú usas una mascarilla una o dos veces al mes a diferencia cuando la usas una o dos veces a la semana es totalmente diferente y obviamente pues yo siempre les voy a recomendar usen una mascarilla una o dos veces por semana una si no tienes tiempo alguno para usarla y nomás te queda el domingo, bueno entonces hazlo una vez por semana pero si tú tienes el espacio y puedes hacerlo uno o dos veces por semana perfectísimo y tú vas a ver gran diferencia obviamente sabiendo elegir la mascarilla correcta y esto de aplicar una o dos veces al mes mascarillas así tengas el cabello sano y te digo que no comparto esa idea lo hablo desde mi experiencia que cuando aplico una o dos veces al mes mascarillas a mi cabello es totalmente diferente las puntas se ponen un poco ásperas se hidrata pero no es lo suficiente a diferencia de cuando lo hago dos veces a la semana porque por lo general aporto mucha hidratación mucha nutrición y también reparto tener en cuenta que las mascarillas se aplican en el segundo paso del lavado o sea después del shampoo porque en ese momento donde nuestra cutícula está más dispuesta o sea se abre y así puede absorber los principios activos que posee esa mascarilla que estamos aplicando en ese momento entonces es muy importante que tú la apliques en el segundo paso hay mascarillas que sí se aplican en el primer paso pero dependiendo qué tipo de mascarilla sea si es una mascarilla que lleva huevos si es una mascarilla que lleva cebolla entonces ahí yo sí te recomendaría que la apliques en el primer paso pero si no es una mascarilla de ese tipo pues aplica en el segundo paso para que absorba los principios activos que le estás aplicando y bueno si tú no has visto todavía el video del lavado correcto del cabello afro que eres colorizado por aquí arriba les voy a dejar el enlace para que lo observen después de este video y ahorita viene algo súper interesante súper importante que es de temor y que es algo súper delicado por lo menos personalmente para mí es súper delicado es el término para dejar actuar las mascarillas en nuestro cabello y por qué digo que es algo delicado porque en ocasiones hasta yo lo hice cuando tenía el cabello liso era aplicar la mascarilla y me colocaba a hacer aseo me ponía a hacer otras cosas y dejaba pasar todo un día una mascarilla puesta en el cabello y luego al final me lavaba el cabello o hay personas que lo dejan de un día para otro o sea ese es el peor error eso es algo, un error garrafal que podemos hacer nosotros a nuestro cabello ya sea listo, ya sea afro, crez, peor, rezado ahora van a saber por qué es tan delicado todo esto cuando nuestro cabello está húmedo se convierte como en una esponja empieza a absorber todo lo que está su alrededor más de lo que él absorbería si le estuviera seco y entonces, ¿qué es lo que le pasa a nuestra fibra capilar? empieza a sufrir de higrofatida esto que quiere decir que nuestra hebra se ha expandido y contraído con la humedad que se le ha aportado excesiva o sea que nos pasamos de raya ejemplo, para que ustedes me puedan comprender es cuando tú estás en embarazo si alguna vez tú has estado en embarazo y tu barriga creció tanto creció tanto, se ha expandido tanto te salieron estrías y cuando se vuelva contraer cuando tú hayas dado a luz tu abdomen vuelve al estado natural y te quedan esas fibras te quedan esas cicatrices de las estrías o otro ejemplo también es mucho más palpable y creo que nos ha pasado a todas es cuando usamos las ligas, las moñas los que sujetamos, agarramos el cabello y con el paso del tiempo de tú tanto abrirle y darle vuelta y eso ellas empiezan a romperse ese elástico que lleva interno se empieza a romper el testo ya lo empiezas a ver como deforme eso pasa con nuestra fibra capilar y es ahí donde está el peligro ¿y por qué es donde está el peligro? porque ahí nuestra hebra ya se debilita y tiende a romperse entonces el cabello se nos va a partir entonces el cabello se nos va a caer incluso cuando hacemos una sobre hidratación el cabello no hidrata el cabello queda como cristalizado y empieza a partirse queda tosco entonces no podemos exagerar en este tipo de cosas a menos que tú estés usando una mascarilla natural casera que tú la preparaste con ingredientes naturales entonces tú la vas a dejar actuar de 30 a 40 minutos no más ¿por qué? porque las mascarillas caseras requieren de mayor tiempo de absorción por el tema de que su molécula no es hidrolizada es mucho más grande entonces nuestra fibra capilar no puede absorberla por completo esto se lo va a tomar mucho más tiempo absorber una que otra molécula a diferencia es que las comerciales su molécula es hidrolizada entonces cuando tú empiezas a usar mascarillas nutritivas hidratantes, reparadoras bueno tu mascarilla de tu preferencia acuerda a la necesidad que tiene tu cabello entonces tú vas a ver un cabello si está sano pues lo vas a ver mucho más saludable si el cabello está seco opaco es donde tú vas a ver la mayor la mayor diferencia cuando pones una mascarilla de hidratación lo vas a ver más brillante más jugoso sea como más lleno de vida y lo puedes poner en práctica y te vas a dar cuenta un consejo súper chévere y súper práctico cuando tú vayas a escoger tu mascarilla enfócate en el listado de ingredientes en los cinco primeros ingredientes que era lo que les decía en el video anterior cuando en el video que me hice la definición con tu suelto que por aquí les dejo el enlace si no lo has visto que estoy probando unos productos de república dominicana y que le hice un listado de ingredientes y me llevé como una decepción bueno en ese mismo en ese mismo listado en ese mismo video perdón les hablaba de un poco sobre este tema y también lo que les voy a recordar ahora y les voy a enfatizar súper en esta parte cuando tú ya tengas identificada tu porosidad la necesidad de tu cabello entonces tú vas a tomar la mascarilla que tú quieras bueno mi cabello es un cabello seco yo por lo menos su porosidad baja entonces mi cabello siempre es la sediento de hidratación entonces yo que hago la lista de ingredientes es lo primero que vas a observar y vas a enfocarte en los 5 primeros ingredientes si tú eres un cabello que necesita hidratación pues vas a buscar que los primeros ingredientes sean aceite sean mantecas aloe de vera miel manzanilla bueno ese tipo de ingredientes son los que aportan mucha hidratación al cabello cuando es seco cuando estamos porosidad baja pero ya sabemos ya sabemos también puede pasar que tú seas una porosidad alta y tu cabello sea seco entonces tú vas a hacer un juego de complementos vas a tomar una mascarilla reconstructora o reparadora vas a hacer un juego de mascarilla vas a aplicar la reparadora como vas a usar dos veces a la semana la reparadora un día y la hidratante otro día entonces tú vas a ir reconstruyendo tu cabello y vas a ir aportando hidratación y tú vas a ver ese conjunto en ese conjunto una mayor eficacia mi cabello estando sano y por qué me atrevo a decir que mi cabello es sano porque yo no le aplico calor no ando mucho expuesta al sol y si ando expuesta al sol pues procuro protegerlo muy bien con termoprotector y ese tipo de cosas entonces me atrevo a decir que mi cabello es un cabello sano y aparte que soy porosidad baja entonces que hago yo no descarto la mascarilla nutritiva ni la reparadora no para nada o sea yo tengo mis tres juegos de mascarillas tengo mi hidratante tengo mi reparadora y tengo mi nutritiva ¿por qué? porque es que esa es la alimentación de mi cabello es la alimentación de tu cabello y de cualquier cabello o sea tú comes todos los días para que tu cuerpo funcione de la mejor manera lo mismo pasa con el cabello si tú quieres ver un cabello sano brillante nutrido pues tienes que aportarle comidita y esa es la comida ese es el alimento del cabello y entonces yo como yo aplico mascarilla dos veces por semana una semana aplico hidratación la otra semana aplico nutrición y la siguiente semana aplico reparación y vuelvo a empezar y así lo hago siempre sagradamente con el cuidado del cabello o puedo intercalar si mi cabello no está muy seco pues un día aplico en la semana puedo hacerlo dos veces entonces un día aplico hidratación y el siguiente día aplico nutrición o reparación dependiendo el estado de mi cabello en ese momento pero las mascarillas hidratantes siempre juegan un papel importante en mi rutina ya sea que sea hidratación nutrición hidratación reparación y bueno mis amores como que si alguien lo notó hoy cargo la bandera de mi país en mi cabello en el color en el color de mi cabello esto es como un homenaje a esa resistencia que la gente está haciendo a esa lucha por nuestros derechos por tus derechos por mis derechos porque haya un país justo porque el hecho que vivamos como no quiere decir que no debamos expresar empatía frente a toda la situación que vive el país muchos 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 pasan muchas necesidades muchas personas se apuestan sin comer muchas personas si comen si desayunan no almuerzan y todavía desafortunadamente vivimos en un país tan diverso tan rico en muchas cosas y todavía muchas personas se mueren de hambre niños mueren de hambre pasan por desnutrición y situaciones tan precarias donde no debería pasar pero eso llegará al cambio cuando haya equidad cuando haya igualdad cuando haya justicia porque para mí eso es un tema también que ser justos justos con la clase media justos con los que no tienen un techo pagan arrendo pagan servicios sin número de cosas y tienen que pagar más impuestos entonces pues por todo eso yo dije no voy a llevar llevo varios días con la bandera de mi país Colombia en el cabello y bueno ya mañana me lo lavaré ustedes tuvieron la fortuna de observarlo igual yo hice un video para Instagram que próximamente les voy a compartir así que bueno pues nada espero que les haya encantado este video esto ha sido todo por el día de hoy déjenme sus comentarios dudas inquietudes respecto al tema sobre las mascarillas o algún tema que tengas alguna inquietud pues con mucho gusto trataré de de responderte de la de lo más rápido posible de aclarar tus dudas de profundizar si hace falta en otro video y pues nada no olvides suscribirte al canal para que crezcamos cada día como comunidad recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales en Instagram o en el fanpage de Facebook ahí también me encuentro como Mar Perlaza entonces ahí podemos estar más más cercanos saber más estar un poco más más como activos diariamente y pues bueno nos vemos en un próximo video besos abrazos y espero que te haya gustado el video ah obviamente no olvides compartirlo y darle like